Hola, ¿cómo les va? Aquí Ana Cobielo otra vez en esta segunda clase que está dedicada al curso de lingüística de Ferdinand de Saussure, uno de los padres de la celiología. En esta clase voy a abordar sobre todo cuatro puntos que nos interesa que queden bien claros, que son el concepto de la huella psíquica, es decir, del significante saussureano, el concepto de arbitrariedad, la oposición sustancia forma y el tema del valor. ¿A qué le llama Saussure huella psíquica o imagen acústica? Huella psíquica o imagen acústica hace referencia a la parte psíquica del significante, pero el significante tiene otra parte que no es psíquica, que es material, que es la cadena sonora o la cadena escrita. Cuando él habla del significante no se está refiriendo a la cadena fónica, sino al recuerdo que en nuestra mente tenemos de anteriores asociaciones entre ese sonido y el significado que le adjudicamos. Por lo tanto, como se trata del recuerdo, el significante también es psíquico. Igual que la idea, igual que el concepto, igual que el significado. Ejemplos de huellas psíquicas. El diccionario está lleno, pero yo voy a elegir estos. 2. Corona. Corona es una huella psíquica. Hay asociaciones en mi mente de utilizaciones de corona anteriores a las que yo hago hoy. En cierto modo podríamos decir que corona hoy desafía un poco la teoría saussuriana y los voy a dejar pensando sobre eso. ¿Por qué desafía la teoría saussuriana? Corona. ¿A qué significado está asociado hoy corona? ¿Y qué significado le asociaba yo antes del virus? Otra huella psíquica. Aislamiento. Otra. Feminismo. Otra. Ola verde. Eso ya es un sintagma. Ahí tengo asociadas, es decir, en copresencia, dos huellas psíquicas. Ola y verde. ¿Y qué tal este sintagma? Quédate en casa. Quédate en casa. Hay varias huellas psíquicas asociadas a varios significados, ¿sí? Que forman un sintagma. Es decir, una copresencia de varios elementos, de varias huellas psíquicas asociadas a varios significados, es decir, signos lingüísticos, que forman un sintagma. Vamos al tema de la arbitrariedad. Cuando Susir habla de la arbitrariedad, está refiriéndose a la relación que existe entre el significante y el significado, entre la huella psíquica y la idea o concepto. ¿Qué quiere decir arbitrario? ¿Qué quiere decir arbitrariedad? Una arbitrariedad es un acto o un procedimiento injusto que no obedece a ninguna razón específica, que no tiene justificación, que es producto de la mera voluntad o el capricho de alguien. ¿Sí? Eso es algo arbitrario. Pero en el curso de lingüística general de Susir está utilizado en el sentido de inmotivado, injustificado. No hay nada en una determinada cadena fónica que obligue a asociarla a un determinado significado. Arbitrario es el signo porque la relación entre ese significante y ese significado es arbitraria. Y una prueba de eso, lo dice en el curso de lingüística general Susir, una prueba de eso es que cada lengua tiene un significante distinto para el mismo concepto. ¿Sí? Así que la cuestión de la arbitrariedad nos tiene que quedar bien claro. Queda en la relación entre el significante y el significado. Ahí es arbitrario el signo, en esa relación. Antes de pasar a explicar la oposición sustancia-forma, es necesario que entendamos que expresión y contenido son dos formas alternativas de llamar al significante y al significado. Es decir, el plano de la expresión, dice Susir, es el plano de los significantes. Y el plano del contenido, también dice Susir, es el plano de los significados. De tal manera que cuando nosotros hablemos de sustancia de la expresión y sustancia del contenido, vamos a estar hablando del plano del significante y el plano del significado. Lo mismo con la forma. Forma del contenido o forma de la expresión son las dos maneras de hablar de esas dos caras de las que se compone, ¿no es cierto?, el signo. Para explicar la oposición entre sustancia y forma, recurrimos siempre a la metáfora de la hoja de papel. Tengo una hoja de papel, blanca de un lado y del otro. No hay nada escrito en esa hoja. No hay ni siquiera un puntito que me permita a mí distinguir algo en medio de toda esa blancura. No hay nada en la hoja de papel que me permita distinguir algo de otra cosa. Esa es la sustancia. La masa amorfa. Amorfa. Sin forma. Sin forma porque yo no puedo distinguir nada de nada en esta hoja. Viene a ser algo así como el pensamiento antes de que intervenga la lengua. O los sonidos de una determinada lengua antes de que intervenga la lengua. Esa es la sustancia, el reino flotante. Así se refiere en Saussure a esa instancia en la que todavía no existe el sistema. Pero si yo esta hoja la fragmento en múltiples pedacitos y formo un rompecabezas, yo ahí sí tengo una forma. Tengo configurado un sistema. Cada una de esas piezas tiene un valor en relación a los otros miembros del sistema. Pero un valor en relación con la cara en la que me ubico. Por un lado el significante, por el otro lado el significado. El significado de tibio se va a relacionar opositivamente a los otros significados del sistema. Los que son vecinos. Lo caliente y lo frío. O sea que lo tibio es lo que no es frío, lo que no es caliente. Hay un elemento distintivo ahí que le permite obtener su identidad como signo del sistema. Ahora, esa identidad se obtiene por la relación que establece con los otros significados del sistema. De la misma manera con el significante. Yo tengo un significante. Masa. Que se opone a mesa. Que se opone a misa y a musa. Es decir, hay un elemento distintivo ahí, la primera vocal, que lo distingue de los otros miembros del sistema. Esa es la relación opositiva de los miembros de un sistema, o de los significantes de una lengua entre sí, o de los significados de la lengua entre sí, por su lado. A eso se refiere la forma. Al sistema que se ha configurado a partir de las dos masas amorosas. Vayamos al último tema, que es el tema del valor. El valor supone la significación. La significación es lo que obtenemos de esa asociación psíquica entre los dos elementos, que son el significante y el significado. La asociación psíquica entre los dos nos da como resultado la significación. Pero el signo se considera verticalmente. Acuérdense, de juntada, ¿no? Y del significado de muerte. Las flechitas están verticalmente, porque lo que quiere decir es que la relación se da entre dos elementos, que son el significante y el significado. Pero cuando ingresamos al tema del valor, al ámbito del valor, estamos hablando de relaciones horizontales. Ya no se ponen en relación dos signos enteros considerados en su totalidad, sino que lo que se relaciona horizontalmente son, por un lado los significantes, por el otro los significados. Es decir que yo voy a comparar contenidos entre sí, significados entre sí, por un lado, y por el otro voy a comparar significantes entre sí, que deben manifestar, por supuesto, un rasgo distintivo. Vamos con otro ejemplo de valor. Juntas, juntos, juntes. Juntas, juntos, juntes. Hay ahí un morfema, ¿sí? O también podría decir todos, todas, todes. Hay un morfema, des, tas, tos, o en todes, des, das, dos, ¿sí? Que es el morfema de género, que está implicando una variación de ese significante en relación a significantes vecinos en el sistema. La variación es la variación de género, femenino, masculino, neutro, o género no binario. Espero que esta explicación haya echado algo de luz en los conceptos. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!